Son cosas que yo no sé A mí me contaron, a alguien le pasó Algo en la calle, en la micro, llegando a la casa, todo sucedió La vida no asombra más, ya nada me importa, todo es irreal Mirando tele en la cama, la vida se pasa y los sueños se van Volante o maleta, me quedan diez letras y justo a mí me iba a pasar Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar Son cosas que yo no sé A mí me contaron, a alguien le pasó Algo en la calle, en la micro, llegando a la casa, todo sucedió La vida no asombra más, mirar para el lado puede ser fatal Mirando tele en la cama, la vida se pasa y los sueños se van Volante o maleta, me quedan diez letras y justo a mí me iba a pasar Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar Gracias por ver el video